Estamos en recorriendo a Siloen Cuagui, doña Romifani Valencia, venga a meterlo ahora no toca que él se deja, mire que está ahí metido vea, por acá vea, míralo vea, por aquí se mete, ya lo vea. No, la vaca no viene para acá, no es que está acostada, hombre, está enferma, está descalzando, este es el que nació hace 15 días y ya, este apenas tiene 8 horas y está margueso, vaya, tóquelo, tóquelo, no, no hace nada, hombre, tóquelo, tóquelo, agacha y tóquelo, él no hace nada, pero es que no tiene ni que era fuerzas, míralo vea, recorriendo a Siloen Cuagui con el JJ, tocando, mire como yo lo toco, mire, 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 qué hubo, qué hubo, viejo, viejo Siloenio, cómo estás, cómo te va, mire, saluda, tóquelo, tóquelo, hombre, JJ, eso, arrímese y tóquelo, la helio donde venga lo toca, eso, eso, tóquelo, 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 tóquelo suavecito, eso, tocadito, tóquelo en la cabeza, no, no puedo, eh, pues estoy muy miedoso, donde venga la gile, la gile le toca hasta los dientes, que no tiene, recorriendo a Siloen Cuagui de Doña Robifane, Valencia, con el nuevo ejemplar del Museo Pobres de Siloenio, el siloenio, el ternero siloenio, vale, tóquelo, 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 eso, así los niños de Siloenio van tocando al nuevo ejemplar del Museo Pobres de Siloenio, a Siloenio, en medio de esta lluvia, ya, listo, ya lo tocó, y este otro, mire, a ver cuál está más grande, este o el negro, el siloenio, este está más grande, este lo vamos a toquer, sí, este no pasa nada, la mamá sí, no, no dice nada, no es que está amarrada, recorriendo a Siloen Cuagui de Doña Robifane, Valencia, eso, eso, y, toro, toro matadito, no, 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 no le hace nada, porque está amarrada, ya le está preguntando, bueno, y usted, que, mi hijo, que quiere con mi hijo, le está preguntando la pintada, pero, pues nada, recorriendo a Siloen Cuagui de Doña Robifane, Valencia, nos despedimos de la mona, Siloete, viñote, si lo este, yo, en recorriendo a Siloen Cuagui de Doña Robifane, Valencia, hoy, 28 de febrero del 23, con estos ejemplares.